Música Son muchas cosas concentradas en poco tiempo El Señor no solo decía, ¿recuerdas esto en día? Si no decía, ¿y ahora? Es un reunir el pasado y un proyectar, un lanzar hacia el cielo La organización es un momento en el que el cielo está presente Es más, que todas las familias suben al cielo El sentido de estar tirado, de estar postrado De nada, de sentirse nada Es decir, mira, en un ratito Te van a poner la estola que ahora es de como un día Cuando los llevas cruzado, ahora va a estar así Y te van a poner la casulla Y eres cero Pero antes de eso, tírate Y muerde el polvo Primero besa el suelo Y después levántate Y revístete de Cristo Un gesto Que me golpeó mucho Fue Fue un momento de dar la comunión a mis padres En el momento que se acerca a mi madre Ella no solo estaba llorando Estaba yendo en lágrimas Estaba derramando ríos de lágrimas Y yo tenía el copón con la Eucaristía Y ella me bañó todos los dedos con sus lágrimas Y cuando después creí la comunión Me fui a sentar Para dar gracias a Dios Ahí pensé Y me miraba las manos Habían sido apenas consagradas Con el óleo sacro Con el crisma Y pensaba como Cristo me ha consagrado estas manos Y sus manos sacerdotales Pero estas manos también han sido bañadas del ánimo Y más de sufrimiento de muchas personas Especialmente de mis padres Que me han acompañado Me han llevado Primero a la pila bautismal Y ahora me acompañan Y me ponen al pie del altar La consagración El momento Ya más esperado De todo sacerdote Vértigo 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 es la palabra Mucho vértigo Delante del misterio de Dios Una cosa profunda Es lo que nos da vértigo A una cosa muy alta En la que nosotros miramos para abajo Y era un vértigo de ver La profundidad de la propia miseria Que en ese momento ya no era mi miseria Era el sacerdote Jesucristo Que se ofrecía a Dios Padre Y era un vértigo de ver Que se ofrecía a Dios Padre Que se ofrecía a Dios Padre